Jueves 5, 10 y 20 de la mañana, acá estamos con Marcelino. Vamos a ir a hacer una excursión a unos 40 kilómetros por la playa a encontrar una laguna que se ha hecho con la lluvia y dicen que es muy linda, así que bueno, vamos a arrancar ahora y después vemos cómo sale. Bueno, acá estamos ya en la playa, por lo derecho inclinado está ahí. Acá pasamos Chauce Grande y ahora tenemos 500 kilómetros de playa para llegar al primer abastecimiento y bueno, vamos a intentar encontrar. ¿Qué opinás del viaje? Hasta ahora espectáculo. Estamos con Walter hinchando la bola en los médanos. Esto es extraordinario. Bueno, aquí llegamos, luego de recorrer 160 kilómetros a una velocidad de 220 de promedio, llegamos a este barco que entraba en un barco, quedaron las maderitas y los pierdo. Eso era lo que trae. Decime vos que conocés la zona, este barco, ¿qué barco es? Es el con este barco, este barco, 662. El barco es el que hace acá. Sí. Trae un cargamento de madera que es la que usaron para usar el primer hotel de madera de Monta Hermoso, el primer hotel que tuvo acá. Por este barco nació Monta Hermoso. Claro, y entonces como la madera esta está podrida no la pudieron usar, pero los clavos esos capaz que sirven para hacer algo. Vamos a venir con herramientas y con topadoras para desencacarlos, a ver si lo podemos rearmar el barco y que quede de adorno. Bueno, nos faltan 350 kilómetros. Vamos a seguir la inmensidad. Aquí vemos la inmensidad de... Vamos a cruzar los vados. Terriblemente la profundidad. Es algo increíble. Hemos cruzado un vado de dos metros de profundidad. Está, está, está. A ver, ¿no? Volverá a la inmensidad. Tienes, te volviendo un junio. Tienes, te volviendo un chino. ¡Papá! 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 muy lindo que hemos encontrado en pleno desierto saludaron se van para el agua 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 para el agua